Hoggie Bebé Fin 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 Gracias por ver el video 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 ¡Rojo! Amarillo Azul Naranja Rosa Verde Colorido Huggie ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Ajá! Amarillo Verde Verde Azul Azul Amigos coloridos Amigos coloridos ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Libro rojo Cuerpo rojo 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 ¡Negro! Libro negro, cuerpo negro ¡Negro, negro, negro! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ojo y negro! ¿Dónde está el verde? ¡Verde! 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 Libro verde, cuerpo verde ¡Verde, verde, verde! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ojo y verde! ¡Amigos coloridos! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Amigos coloridos! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Go, Ho, oh! ¡Aquí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lanardo y rojo! ¡Rojo! rojo bla Naranja Azul Café Amarillo Rosas Pink Funk Rosado Rosas rojo verde rosa azul azul naranja amarillo negro rojo naranja amarillo verde verde azul azul rojo rosa negro amigos coloridos amarillo amarillo verde rojo 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 azul rojo 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 Verde, verde, verde Estrellita verde, ping pong verde Verde, verde, verde ¿Dónde? Aquí Ping pong Verde ¿Dónde está el rojo? Rojo, 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 rojo Estrellita roja, ping pong rojo Rojo, rojo, rojo ¿Dónde? Aquí Oh, ping pong rojo ¿Dónde está el marrón? Marrón 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 Estrellita marrón Ping pong marrón Marrón, marrón, marrón ¿Dónde? Aquí Oh, ping pong Marrón ¿Dónde está el rosa? Rosa 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 Nube rosa Ping pong rosa Rosa, rosa, rosa ¿Dónde? Aquí Oh, ping pong Rosa Amigos coloridos Sí Oh, 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 oh Amigos coloridos Mmm Amarillo Azul Verde 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 Rojo Amarillo ¡Naranja! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Aha! ¡Oh! Jejejejejejejejejejejeje ¡ LOOK! ¡ARL worldly! ¡Rojo! ¡Rosa! ¡Hola! ¡Ami! ¡Ami! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! 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 ¡Trajo! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Amarillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoiris! ¡Ajá! 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 ¡Morado! ¡Morado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Ajá! 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 ¡Azul! ¡Azul! Rojo Amarillo Rosa Moral Moral Verde Jenny